Hola, hoy revisaremos la importancia de alimentar de forma inmediata tus pollitos una vez lleguen al galpón y los beneficios que esto traerá para el correcto desarrollo de tus aves. Acompáñame. En nuestra clase de hoy, la importancia de alimentar a tus aves rápidamente. Como vimos en el video anterior, en los primeros días de vida del pollito se llevan a cabo unos cambios fisiológicos y morfológicos muy importantes que determinarán el desarrollo futuro del ave. Es muy importante que el pollito consuma de forma adecuada el alimento en estos días, pero también es importante que lo haga de forma inmediata a la llegada del galpón. Desde el momento en que nace el pollito en la encubadora hasta que consume las primeras partículas de alimento en el galpón pueden pasar muchas horas, y esto se debe a todos los procesos que se ven sometidos los pollitos en la encubadora. Por un lado está la ventana de nacimientos, que es el lapso de tiempo en que van naciendo las aves. Algunos nacerán más rápido que otros, y estos tendrán que esperar a que terminen de nacer los otros para ser evacuados. Aparte se llevan otros procesos logísticos como son la vacunación, el sexado y embalaje de las cajas en que se transportarán los pollitos en los vehículos. Y finalmente el tiempo del recorrido del vehículo desde la encubadora hasta la granja, el cual puede llegar a ser muy largo si la granja se encuentra muy distante. Al momento de nacer el pollito tiene en su interior una estructura llamada saco vitelino, el cual se encuentra conectado al intestino y cumple una función muy importante en la nutrición del embrión, ya que suministra una fuente de energía. Esta estructura puede seguir nutriendo al pollito por unas horas más una vez ocurra el nacimiento. Se estima que sean 48 horas. Sin embargo, el acceso al alimento debe ser inmediato para favorecer su adecuada absorción. Sacos vitelinos que no sean debidamente absorbidos permanecerán en el interior del pollito y llegarán a infectarse, generando graves problemas de salud y afectando sus parámetros productivos. Por lo tanto, es muy importante realizar esta transición de forma rápida entre la fuente de energía endógena, es decir, el saco vitelino, y la fuente externa, el cual corresponde al alimento preiniciador. Aves con acceso inmediato al alimento van a generar mayores ganancias de peso, mejor conversión alimenticia, un mayor desarrollo de la pechuga y mejores pesos al final del ciclo. Y esto se debe a que consumir el alimento de forma inmediata favorecerá la secreción temprana de enzimas digestivas, que a su vez permitirá el crecimiento y desarrollo de las vellosidades intestinales, creando así de forma óptima el área de absorción intestinal. Recomendaciones Servir el alimento previamente a la llegada de los pollitos. Recibe siempre con vitaminas y electrolitos en el agua de bebida. Ubica las aves encima del alimento. La conducta de picoteo instintivo favorecerá que inicie el consumo correctamente y de forma inmediata. Para finalizar, recuerda que entre más rápido se brinde el alimento a los pollitos, más rápido iniciará el desarrollo este y mejores resultados obtendrás al final del ciclo. Cuéntanos tus dudas sobre el tema visto en la clase de hoy. Y recuerda que en la cajita puedes dejarnos tus sugerencias y comentarios y qué otros temas quieres que veamos en las siguientes clases. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales como facebook.com donde puedes hacer parte de nuestra gran comunidad para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Gracias!